Manolo Caro dirige la versión mexicana de Perfectos Desconocidos, con un reparto de actores conocidos como Cecilia Suárez, Manuel García Rulfo, Mariana Treviño, Miguel Rodarte, Bruno Vichir, Ana Claudia Talancón, Frankie Martín y Camila Valero. Este es un remake de la versión española que dirigió Alex de la Iglesia en el 2017. En cartelera en el cine esta semana se cuenta la historia de varios amigos de toda la vida que se reúnen para cenar y cuando deciden compartir entre ellos el contenido de cada mensaje de texto, correo electrónico y llamada telefónica que reciben, los secretos afloran y se rompe el equilibrio. Esta es la versión mexicana de la exitosa cinta italiana en 2016 que dirigió Pablo Genovese. La crítica la asemeja demasiado a otras versiones, aunque los modismos nacionales le dan un atractivo para quien no ha visto ninguna de las antecesoras, acercándolos a esta propuesta muy mexicana que esta semana está en cartelera de los principales cines en Querétaro. Informo para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.